Vichis, bote a trabajar, cabrón Ah, sí, güey, no, es que... Verga, ahora que me fumé, güey Sí, bueno ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿ayudar a quién? ¿Quién chingados eres tú? Tienes que ayudarlo, Vichis ¿Ayudar a quién? ¡Vichis! ¡Vichis! ¿Qué, güey? Cabrón, los tienes que ayudar, güey ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A quiénes? No sé, ¿de quién me hablas, güey? A nosotros ¿Quién es nosotros? Ellos Vichis, escucha bien lo que te voy a decir Pon mucha atención No podemos hacerlo solos Vichis Estás bien, güey Sorpresa ¿Qué pedo? Mojo, mojo No sé qué me pasa Tú seguramente sabes qué pasa Es que, no sé Estoy yendo de un lugar a otro No, no sé Oh, Fichis Evidentemente Estás saltando de tiempo en tiempo Porque hubo un círculo Y ya te voy a explicar Dibuja un diagrama en huevo En tu mente Y observa que el punto A y el punto B Están del lado opuesto Y cuando viajas del punto A al punto B En el término medio Sí te pone la parte de arriba Y la parte de abajo Lo que llaman las tres dimensiones Por lo tanto Es muy normal que te pase eso Pero si quieres evitar que pase Puedes provocar un agujero negro Miren Es muy fácil Introduces Tu dedo índice de la mano derecha En tu agujero negro ¿Me explico? En el ano Automáticamente la energía Crea un círculo sin fin Un infinito ¿Entiendes? Eso soluciona tu problema A ver Siempre pasa Siempre pasa ¿Qué haces? Comiendo ¿Y Pichis? Se fumó un churro Ya sabes Pichis Pichis Agüevo Te estoy buscando Solo dos lados Cabrón Oye ¿Quieres que me va a grabar un video? Sí Rápido, rápido Mira Nada más tienes que fumarte un cigarro Y contestas este teléfono ¿Ok? Vende Fuck Fuck ¿Qué es lo que me va a grabar? ¿Qué es lo que me va a grabar?